hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a hacer un vídeo de los que os gusta vamos a hacer una instalación de baño in situ vamos a hacer las tomas de la ducha las tomas del lavabo las tomas de inodoro llaves generales se le engancha la general todo paso a paso muy bien explicado quizás sea un poquito más largo de lo normal pero quiero explicarlo muy bien porque me lo habéis pedido y así lo voy a hacer así es que nada si queréis ver cómo se hace el agua de un cuarto de baño con multicapa quedaros a ver el vídeo bueno pues lo primero que vamos a hacer va a ser mirar cuando yo hice la reforma de arriba todas las tuberías vienen colgadas por el techo de este baño porque el baño de la planta de arriba está justo encima entonces qué pasó yo tenía esta tubería de cobre como veis aquí hay una t y esta llave es la que daba servicio a este baño entonces lo que yo hice fue meter esta llave provisional para cuando yo hiciera el baño pues arreglarlo todo que voy a hacer ahora como hemos hecho aquí un trasdosado pues aquí no necesitamos hacer roza entonces a esta distancia que es la a esta altura que es de un 80 lo que voy a hacer va a ser meter una llave de empotrar que luego ya una vez puesto el trasdosado del azulejo se verá su mandito una llave de empotrar y lo que voy a hacer va a ser arrancar del seplen que viene de fuera quitando la pieza está de plástico y ya saneando todo esto voy a poner una pieza metálica que me gusta más así es que nada me voy a liar hacer esto he cortado ya el agua en el contador general y bueno pues simplemente a lo mejor sale algo he vaciado por la zona más baja de la casa que es una un grifo que hay en el patio y nada a lo mejor me sale algo de agua ahora pero bueno eso es inevitable algo saldrá así es que nada voy a ir preparando esto para que lo veáis y os lo voy a explicar paso a paso vamos a ver lo primero voy a quitar el la pieza de seplen la voy a quitar la pieza de seplen para luego meter la la pieza metálica en su lugar entonces bueno cerramos esta llave un poquito para que no salga tampoco todo lo de arriba ahora y ya vamos saneando todo esto la llave nos viene a 180 entonces yo lo que voy a hacer va a ser cortarlo ya y arrancar desde allí para abajo a ver cortamos aquí espero no ponerme muy en medio perfecto y todo esto ya fuera esto ya no hace falta lo siguiente que voy a hacer va a ser en el enlace de seplen que voy a poner aquí le voy a enroscar ya directamente el entronque para meternos ya a multicapa así es que nada vamos a prepararlo una vez que lo tenemos enroscado voy a hacer lo siguiente como aquí no deja de caer el agua que viene de la planta de arriba lo que voy a hacer va a ser poner la llave cerrarla y ya anulamos que caiga de aquí el agua entonces va a ser lo primero que voy a hacer vale perfecto escariamos metemos la llave y la vamos a dejar cerrada para que no nos salga el agua porque veis no deja no deja de caer la gotita la gotita está cerrada vale perfecto bueno pues ya la tenemos a ver dejamos la la llave ya prensada la dejamos cerrada y ya el coñazo este de que nos salga agua de arriba nos lo quitamos del medio así es que nada ahora ya podemos trabajar tranquilamente en la parte de abajo mirar como habéis visto en algún vídeo que tengo de seplen en la descripción del vídeo os voy a dejar vídeos de todo tipo de seplen de multicapa de todo para que vayáis viendo pues esto es muy sencillo se mete la tuerca se mete el bicono que suele costar un poquito meterlo y sobre todo en tuberías antiguas que están como un poco dadas de si se mete y nada se aprieta y ya le metemos el cachito de multicapa que necesitamos y lo tenemos básicamente hecho lo que es el tema de la llave por algo se empieza esto es lo más importante el inicio empezamos por la llave general ahora luego después voy a hacer las las llaves de las llaves de corte del baño y ya vamos empezando con la instalación vale pues ya lo tenemos entonces nada ahora simplemente medimos la distancia que tenemos desde aquí hasta el enganche de abajo y ya lo tenemos vamos a ver mirar tenemos que lo meta la roza tenemos 103 pues nada cortamos 103 escariamos prensamos y la general la tenemos hecha así es que aquí lo tenemos no me lo puedo creer lo había cortado a ojo os lo juro que lo había cortado a ojo 103 echará la lotería esta noche porque dos de estas no te pasan seguidas madre mía qué casualidad bueno pues nada lo que os decía escariamos y prensamos y ya está hecho vamos a ver prensamos esta vale subimos para arriba la coquilla dejamos libre la de abajo y vamos a hacer la misma operación prensamos y esta la tenemos hecha esta la tenemos hecha y veis no hace falta roza ni nada porque luego viene aquí el trasdosado por fuera y lo tapamos perfectamente esta llave está cerrada así es que lo que voy a hacer va a ser ir a abrir el agua general y dejar agua metida hasta aquí y luego ya hacemos el resto del baño venga voy a abrir la general bueno mirad lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner las dos llaves generales del baño en este caso las voy a poner la taza bien abajo la voy a poner aquí a un lado encima de la taza entonces me he preparado en el trasdosado que hay aquí me he preparado este bastidor pues muy sencillo para tenerlas directamente puestas a nivel entonces os explico como las tuberías vienen de arriba la caliente la voy a coger de allí pero la fría la tengo aquí mismo entonces la fría la voy a coger de aquí me vengo para acá me vuelvo a subir otra vez para allá para ir a la zona de enfrente que va a ser donde baja las de la ducha y las del lavabo y aquí saco una T y echo un agujerito lo veis por aquí en el bastidor por donde va a venir la del inodoro que va para abajo y la caliente pues nada la caliente viene de allí la cojo entro aquí y ya salgo directamente para la zona de la para la zona de la de la ducha así es que nada esa es la tarea que tenemos que hacer y vamos a empezar aquí voy a empezar aquí por aquí vamos a empezar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya hemos metido agua hasta las dos llaves de corte que os enseño ahora cómo las hemos hecho. Mirad, aquí hemos puesto las dos llaves de corte y como veis esta se queda en una T que viene de la general. Entonces lo que hemos hecho es aquí, 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 aquí enganchar la caliente en esta T que viene de la otra general de caliente que viene del cuarto de calderas. Así es que nada, con esto ya lo tenemos todo enganchado hasta las generales. Entonces ahora os cuento, ahora vamos a salir de aquí para llegar aquí al punto del inodoro que va a venir ahí. Y luego vamos a subir por aquí por el techo, a ver, porque tenemos todas las tuberías de arriba. Y tenemos que bajar aquella zona que es por donde vamos a bajar ya para abajo con las, con las, espera, os lo enseño aquí. Aquí, vamos a bajar para abajo por aquí, aquí vienen las de la ducha y a continuación venir a las del lavabo. Pues venga, me voy a liar con ello. Pues hemos adelantado un poquito de trabajo, entonces hemos metido la caliente aquí, me queda prensarla. Ahora hemos metido la caliente aquí y mirad, le voy a intercalar una T de 20, 16, 20. Entonces, bueno, he adelantado hasta aquí para que lo veáis, pero esto sí que os lo voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Mirad, le meto aquí, tengo ya cortada la pieza que me falta y quiero que veáis cómo metemos la T para sacar la derivación para la cisterna. Ah, porque mirad, a ver, os explico, meto esta, ahí está, a ver si puedo, vamos a ver, ¿qué sabes lo que pasa? Que lo tengo ya pillado, a ver, ahí me falta un cachito, vale, pues esperar, le corto un cachito que me sobra aquí y ya está. Y mirad, os explico cómo lo vamos a hacer, verás, abocardamos, esperar que saque este. Abocardamos, es que eso cuando son tan pequeñitas, los cachitos se abocardan, un poquillo mal, pero bueno. Vamos a ver, metemos aquí arriba ahora, ahí, a ver si ahora nos da, ahora nos da, vale, perfecto. Y ya lo metemos aquí. Y mirad, lo primero que voy a hacer va a ser prensar todas las de 20, todas las de 20. Porque ahora tengo que cambiar el casquillo para prensar la de 16. Venga. Y mirad lo que voy a hacer, ahora sacamos el casquillo de 20, en este tipo de máquina no hace falta sacar la pinza entera, simplemente con el casquillo, y ya tenemos el casquillo preparado para 16. Entonces ahora lo que vamos a presentar esta, a ver, mirad, le he hecho la curva con el muelle exactamente igual, la presentamos aquí, voy a coger las tijeras, un segundito, y mirad. La presentamos aquí, la cortamos, ahí está, cortada. A boca le damos igual. Ahí lo tenemos. A ver, vamos a meterla en su sitio. Ahí, la metemos ahí y la prensamos. Y mirad, ya lo tenemos hecho esta zona. Entonces os explico. Esto luego le meteremos el cacho de coquilla que le hemos quitado, luego la rajo, lo meto tranquilamente. Y mirad, os explico. Entra el agua por aquí. Sale por aquí y esta va derecha a la zona de la ducha. Pero aquí, como os he dicho antes, entra por aquí, sale por aquí hacia la zona de la ducha, pero aquí lo que hacemos es que nos bajamos hacia la zona de la cisterna. Y os voy a explicar cómo vamos a hacer la zona de la cisterna. Pues ya estamos aquí abajo. Os explico. Aquí tengo marcada la toma donde viene. Porque, a ver, si visteis el vídeo cuando hice los desagües de aquí del baño, el que no lo haya visto se lo dejo aquí en la tarjeta. Podéis verlo como hice los desagües cuando tuve que reparar esto, cuando las arquetas... Bueno, un lío. Entonces, bueno, yo aquí dejé esto. Le he puesto una tapa de bote para que no salgan olores. Pero esto en realidad es la toma de la mangueta. ¿Qué pasa? Que es un compacto. Al venir un compacto, yo las dejo pegadas atrás. Para luego desde aquí meterle un manguetón flexible. Y poder meterlas porque si no, no hay Dios que las pruebe y que las apañe. Entonces yo me busco ese truco y me funciona bastante bien, la verdad. Total. Que viene aquí la toma. Y como la toma del agua va dentro de la cisterna, vamos, dentro del inodoro, pues la he marcado justo aquí. Entonces, pues nada. Aquí pondríamos un codo de media a 16. Y es lo que vamos a hacer. Aquí. Metemos el codito. Y nada. Le prensamos. Y vamos a ver. Lo que voy a hacer yo luego va a ser meterle alguna grapita por aquí. Pero en la zona esta, sí que me gusta recibirlo bien. Recibirlo bien para que no se mueva la toma. Porque luego viene aquí el pladur por delante y quiero que no se me mueva. Entonces nada. Luego lo recibimos. Luego le ponemos un tapón. Y nada. La toma de la cisterna ya estaría hecha. Así es que ahora vamos a dar la vuelta otra vez a la cámara y a todo. Y vamos a irnos a la zona de la ducha. Y ya hacemos ducha y lavabo. Vamos a ello. Bueno, pues mirad. Ya hemos metido los tubos hasta aquí. Hemos hecho lo mismo. Hemos metido unas tacobridas al techo. Y entonces aquí ya le he puesto dos codos. La fría importante. Que no lo he dicho, pero vamos, creo que ya todo el mundo lo sabe porque lo he dicho en otros vídeos. La fría siempre en la derecha. La caliente en la izquierda. Eso es impepinable. Así es que nada, mirad. Le voy a meter unos tubos aquí para abajo. Estos tubos ya no llevan coquilla. Porque eso los he puesto con coquilla porque van por el falso techo. Pero estos al ir metidos ya en roza ya no llevan coquilla. Esto lleva, como todos sabéis, lleva la capa de pex, la capa de aluminio y luego la fundita esta. Esto también es un aislante bastante térmico. Esto aguanta bastante en la entemperie. Pero vamos, que lo que os digo, una vez que va empotrado no hace falta meterle nada más. Hay gente que le mete macarrón rojo y azul por el tema de saber cuál es la fría y la caliente. Pero vamos, no porque lo necesite por protección, porque ya viene protegida. Y nada, enjaretamos una y ahora vamos a por la otra. Aquí lo tenemos. Ahí está. Y bueno, mirad. Lo metemos ya en su rocita. Aquí, metido bien metido en la roza. Y yo lo que hago, le meto un destornilladorcito. Vamos, yo y todo el mundo. Esto lo hace todo kiski. Le meto un destornillador para que no se te mueva. Y en este caso, pues hacemos tres cuartas de la misma con esta. La metemos en la rocita bien metida. Ahí. Y la misma. Destornillador para que no se salga. Bajo la cámara a la zona de la ducha. Y os explico lo que vamos a hacer aquí. Dos opciones que hay. Lo que pasa es que he tenido que elegir una. Por falta de piezas. Vamos a ver. Bueno, mirad. El centro, el eje del plato de ducha va a ser este. Y la altura de las tomas de la ducha van a ser estas. Entonces nosotros venimos con los tubos por aquí. Podríamos bajar por aquí y venir por aquí al lavabo. Si tuviera dos test de 20 media 20. Pero en este caso, como no tengo dos test, que solamente tengo una y no tengo posibilidad de ir a por otra, pues lo voy a hacer de otra manera. Voy a cortar aquí. Y voy a meter aquí una T de 20, 16, 20. Y aquí un codo de 20 a media. Y aquí voy a hacer la misma con otra T. Otra T de 20, 16, 20. Codo de 20, media. Y ya salimos por aquí con las de 16. Y nos vamos a la zona del lavabo. Me ha tocado hacerlo así por las circunstancias. Porque no me ha quedado más narices que hacerlo así. Así es que nada. Vamos a empezar a cortar y vamos a empezar a hacerlo. Marcamos y... Y más de lo mismo, señores. Vamos a ver. Cortamos. Metemos T. A ver. Vamos a meter la otra T. Vamos, la otra T no. La otra parte de la T. Soltamos el... El este, como se llama, el destornillador. Y aquí lo tenemos metido. Vamos a ver. El destornillador aquí. Ahí estaría. A ver si se sujeta. Que esto se sujeta cuando le da la gana. Ahí. Vale, muy bien. Entonces ahora... La misma operación con el codo. Marcamos aquí. Ahí lo tenemos en su sitio. Marcamos el codito. En este caso ni lo marco con rotulador. Sería así. Y ya lo tenemos. Y bueno. Voy a meter la... El escariador. A ver. Que no se me salga. Ahí está. Meto el escariador. Y lo que voy a hacer va a ser prensar ya toda esta zona. Importante. Consejo que os doy. Ir prensando según lo vayáis poniendo. No hagáis esto. Luego hacéis lo otro. Luego lo prenso. Porque por experiencia propia. Siempre se te queda alguna sin prensar. Y este tipo de... Este tipo de piezas son puñeteras. A mí me ha pasado el caso de olvidarse de prensar una. No salirse al momento. No salirse... Y salirse a los dos días. O sea, imagínate la faena. ¿Sabes? Que a los dos días se te salga porque se ha olvidado prensar. Hay un sistema. Una marca concreta. Que ya hablaré de ella. Que tiene un sistema muy chulo para evitar esto. Pero bueno. De eso ya hablaremos cuando toque. Vamos a ver. A meter esto. Ahí está. Pues muy bien. Voy a hacer la misma operación con la otra. Y bueno. Pues nada. Pues ya vamos... Vamos viendo cómo lo... Cómo lo vamos a hacer. Bueno. Pues ya tenemos las tomas de la ducha hechas. A un metro de altura lo he puesto. Que luego menos el grueso de plato que va a ir por encima. Se queda unos 93. Unos 97. Perdón. Porque nos quita a tres el plato. Y bueno. Tenemos las dos tomas de la ducha. Que ahora las nivelaré con una pieza muy chula. Que habéis visto en algún vídeo. Pero os la voy a enseñar otra vez. Y nada. De aquí salimos ya a 16. Con fría y caliente para el lavabo. Este es el centro del lavabo. Aquí la fría. Aquí la caliente. Así es que nada. Me voy a liar con ello. Y ya está. Meterle unos cachitos de 16. Y lo tenemos chupado ya. Lo tenemos casi hecho. Bueno. Vamos a ver. Pues esto está tocando a su fin. Mirad. Ahora venimos desde aquí. Y lo que... Lo que vamos a hacer. Va a ser muy sencillo. Con el muelle. Maravilloso muelle. Hacemos una curvita. Mirad. Hacemos una... A ver. Nos evitamos de poner un montón de codos. Entonces le hacemos una curvita. Aquí. Y luego viene más o menos por aquí. Esta como es un poquito más abierta. Pues ya ni muelle ni nada. Pero es que para que veáis. Qué bien se trabaja esto con... Con sus cosas. Con su muelle. Con sus historias. Mirad. Lo tenemos aquí. Ahí lo tenemos. Le cortamos por aquí. Lo dejamos metido para el... Para el codo del final. Entonces nada. Ojo. Yo me acuerdo. Antiguamente. Madre mía. Yo me acuerdo. La época de mi padre. Qué burrada. Para hacer un cuarto de baño. O sea. Era increíble. Porque tenían que hacer las instalaciones de caña. De hierro. Cacero. Calvanizado. Casi siempre lo hacían. Y esperar. Que voy a cambiar la... Voy a cambiar la... El casquillo. Que se me había olvidado. Bueno. Cambio el casquillo. Y os sigo contando. Pues imaginaros. Tenían que hacerlo de hierro. Tenían que llevar tubería de hierro. Tenían que llevar... La terraja para... Para roscar. Tomar la medida. Hacer la... La rosca. Tenían que llevar un... Un banco para aterrajar. Bueno. Increíble. Tremendo. Tremendo. Entre todas las cosas que tenían que llevar. El peso de los materiales. Luego, claro. No terminaba ahí la situación. Los desagües. No eran de PVC. Eran de plomo. Claro. Imagínate. Llevar el rollo de plomo. Que pesaba como un demonio. Llevar el... Eh... Los chismes para soldarlo. El bote sifónico. Tienen las soldaduras. Que tardabas un montón. Hace una soldadura. Yo he hecho alguna de plomo. Vamos. De hecho, en el canal tenéis soldaduras de plomo. Y... Joder. Se tarda un montón. A todo esto. Estoy buscando los... Los codos. Que yo creo que los había echado aquí. Aquí están. Es que se me va la fuerza por la boca. Muchas veces. Me lío hablar, hablar, hablar. Bueno. Pues nada. Como le tenemos aquí en la punta. Pero... Vamos a ver. Creo que es interesante. Creo que es interesante que lo sepáis. Yo en el canal intento sacar siempre cosas antiguas. Porque por suerte a mí me tocó soldar plomo, soldar zinc, terrajar hierro. Entonces, bueno. Pues este tipo de cosas está muy bien saberlas. Porque más que nada te puedes encontrar en alguna obra ese tipo de material. Y le eches. El que no lo ha visto en su vida, pues... Pues eso. Como un gato en un garaje. Cuando se lo encuentra dice... ¿Y esto? ¿Qué hago con ello? Entonces, bueno. Es interesante saberlo. Y por eso os lo enseño en el canal. Me gusta. Nada. Ya lo tengo metido. Le voy a meter aquí otro cachito. No. Ahí no. Ahí no me entra. A ver cómo lo puedo sujetar. Bueno. Esperad un segundito. Le meto unos cascotillos aquí. Porque con la otra voy a venir... Con la otra voy a venir por aquí abajo. Por aquí abajo sí. Porque viene ahí... No. Con la otra voy a venir por aquí. Pues nada. Meto la otra. Y ya las nivelo las dos. Y os enseño la pieza para nivelar esto. Que vais a alucinar. Bueno. La habéis visto en el canal. Los que sois seguidores. La habéis visto. Y los que no. Pues nada. De aquí directamente a la pieza. Pues os enseñaré... Os tendréis que ir a ver cómo se fabrica la subsodicha. Venga. Me quedo metiéndola caliente. Y ahora ya nivelamos un poco. Y vemos un poquito el tema. Vamos a ver. Pues lo que os decía. Una cosa súper importante. Sobre todo en las tomas de la ducha. Es que quede bien nivelada. Y para eso yo fabriqué este invento. Que como veis está currado. Porque lo llevo mucho en las obras. Si queréis ver cómo se fabrica. Aquí en la tarjeta os dejo el enlace al vídeo. Porque os va a ser interesante. Mirad. El sistema es el siguiente. Metemos dos machones. Uno aquí. Y otro aquí. Y con unos racones locos que viene. Pues ya lo tenemos aquí. Entonces. Lo apretamos un poco. Vamos a ver. Lo apretamos a tope. Y con esto. Os voy a decir. Las tres cosas que conseguimos. En tres en uno. Conseguimos con esto. Veréis. Antiguamente. Antiguamente no. El lavabo por ejemplo. Ahora os voy a enseñar cómo nivela el lavabo. Pero el lavabo lo nivelo con. Con bobinas. Con unas bobinas de hierro. Lo que pasa que sí que es verdad. Que para esto mirad. Lo primero. Conseguimos. Que esté. A 15 exactos. De eje a eje. Porque ya tenemos el eje. Luego. Con esta gota. Nivelamos. La altura de las tomas. Y con esta gota. Nivelamos la inclinación. ¿Para qué? Para que no se nos queden luego las excéntricas. Se nos quede. El escudo. El escudo. Pues eso. Más separado de uno que de otro. Entonces. Aquí ya la tenemos. A nivel. Aquí la tenemos. A nivel. Esta de aquí. Una con otra. Y ahora está hocicada hacia abajo. ¿Qué hacemos? Pues. Ahí. Ahí la tenemos. A ver. Ahí está. Y. Ahí está. Vale. Perfecto. No. Perfecto no. Tengo que subir. Es importante esto. ¿Eh? Ahí. Y ahí están. Aquí las tengo las dos. Mirad. Os voy a enseñar las gotas. Para que lo veáis. Aquí tenemos una. Y aquí tenemos la otra. Y bueno. Esta ya estaría nivelada. Entonces. Ahora os voy a enseñar. Cómo. Cómo nivelo las del. Las del lavabo. Bueno. Ya tenemos niveladas las de la ducha. Y ahora. Pues nada. Mirad. Le hecha un pegotito aquí. Para que vaya tirando. Y las del lavabo. Yo las nivelo con unas bobinas. Les pongo. Un nivel así. Para la inclinación. Un nivel así. Para la inclinación. Mirad. Ahí está. A nivel. Y aquí. Hay que bajar un poquito. Ahí la tenemos. Y luego ya simplemente. Pues nivelar la altura. Tiene que subir una. Ahí. Tiene que bajar esta un poquito. Y ahí lo tenemos. Entonces ya. Echar unos pegotitos de yeso. Y taponar. Bueno. Ya lo tenemos recibido. Y le ponemos los tapones. Quitamos destornilladores. Que están sujetando las tuberías. Y ya lo tenemos. Este ha sido el vídeo de hoy. Un baño. De tres puntos. Inodoro. Lavabo. Y ducha. Espero que os haya gustado. Y nada. En el próximo vídeo. Nos vemos amigos. Hasta luego. Chau. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!